El lanzamiento de mini chutillos, pues invitamos a toda la población a todas las actividades programadas por esta festividad de mini chutillos, por ejemplo tenemos el día 3 de agosto, tenemos la mini gastronomía donde podrán degustar diferentes platos típicos como la chacana, la mezquilagua y otros platos más, asimismo también hacemos la invitación para el 1 de agosto a la bajada al lugar donde es la capilla de San Bartolomé, asimismo también invitamos a la población a las veladas que se van a realizar en el kindergarten Arias y Cuiza en fecha 8, 9 y 10. Asimismo, invitamos a la población a esta entrada esperada de mini chutillos que se realizará el día 10 de agosto. El recorrido será por las diferentes calles coloniales, la concentración será en la avenida Cívica, recorrido calle Cívica, Oruro, Bolívar, calle Quijarro y la culminación será en la iglesia de la catedral. Bueno, los grupos, las fraternidades que van a estar presentes son 39, estimamos que vamos a llegar más o menos a los 4.000 fraternos que estarán demostrando sus habilidades en el baile. Sabemos muy bien que los niños a su inocencia y a su corta edad demuestran ese don aire, alegría y simpatía que alegran a la población potosina.